Este muchacho es Joaquín Tremendo tributo a él, quizá un joven solo, 17 añitos, y anda super bien Un loro nomás, 17 añitos, pero qué alegría ver lolitos como él, haciendo tributo a Elvis, participando en el programa Mi Nombre es de TVN, así que contento de verlo, de su humildad también De una familia que lo apoya, tenemos varios tributos jóvenes al rey Quedar eliminado, que de repente no ha votado al público, es muy loco ¿Qué tienen sus compañeros de colegio? ¿De primaria al cuarto medio? Tremendo pescado, como 6 al capo, muy alto, ¿cuánto medio? 1,36 1,86, un poco yo y 1,33 Mira